Buenas tardes señores y señoras, amigos, amigas Les vamos a preparar hoy una receta de unos piletes de pescado De tilapia estilo severiano Se los vamos a preparar bien sabrosos Para que estén los aganas, así rápido, acabo de llegar al trabajo Y dije, pues me voy a preparar algo, algo rápido señores Aquí se las vamos a poner ahorita para que la miren Y pues miren, salud Después del trabajo, estoy muy cansadito ahora Esto es lo que vamos a usar señores Vamos a usar estos dos chilitos, este rojito, este amarillito, dos jitomates Dos calabacitas, una cebolla Y son siete pedazos de tilapia Siete pedacitos De aquí vamos a tratar de sacar Para unas cuatro personas Voy a usar este chilito que está bien sabroso Se los voy a poner la receta ahí Es un chilito en aceite rojo Ay, por ahí lo han hecho Pero yo lo tengo a mi estilo Estilo severiano Y les va a gustar Se los voy a poner después del video Lo voy a tratar de hacer Y vamos a usar este sazonador Y mayonesa Y aquí Ahorita vamos a empezar Para que miren como las vamos a hacer Para cuando lleguen ustedes a su casa Lleguen rapidito Y hacer de comer señores y señoras Es fácil y es rápido Miren nomás Que chula Estos pescaditos Los pueden combinar Con arrocito Blanco O anaranjado El que ustedes quieran Ahí tengo las recetas ya Para que las miren Dejen los preparo Para que miren Y aquí Ahorita Vamos a empezar Ok Vamos a empezar a hacer uno Vamos a usar Vamos a usar aluminio Y vamos a poner el pescadito Así señores Voy a tratar de hacer Cuatro porciones Miren nomás Esa es una Lo que vamos a hacer Le vamos a echar poquito sazonador Miren nomás Así nomás Poquito sazonador Miren Así Poquitito Y luego Le vamos a echar Mayonesa Señores Mayonesa Miren Así Bien Mayonesa Esta mayonesa Ya se me va a acabar Por eso es que La voy a usar toda Cuando tengan una nueva Pues sacan Sacan Lo que van a ocupar Pero miren nomás Que chulada Ahora le vamos a echar Este chilito Señores Este chilito De aceite Que esta bien bueno Miren Es poquito Y lo vamos a usar así Ya se me hizo agua la boca Miren nomás Que chulada Entonces ahora Lo que vamos a hacer Vamos a picar Las verduritas Las voy a hacer así Miren Así 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 Y así Y así Y así Los chilitos Miren Así vamos a hacer Los chilitos Voy a preparar Uno Para que ustedes Preparen Los demás Con uno Que miren Como lo hago Para que vean Ya los voy a enjuagado Para que no digan Ok Ya los voy a enjuagado Lo que vamos a hacer A partir La cebolla Ahí está Ahí está Voy a juntar Todo Más que Esto fue rápido Señores Es rápido No crean que Cuando tienes Todas las cosas A la manita Así Luego Órale Vámonos Otra vez Señores Hay gente Que no le gusta Mucho La cebolla Le echa poquito Miren nomás Que chulada Ok Esta cebolla La voy a poner Abajo Aquí abajo Del aluminio Miren Para que haga El saborcito Del chile Y luego Voy a voltear El filetito Para echarle Más Más Mantequilla Más mantequilla Más mayonesa Miren nomás Que chulada Eh Mayonesa Su chilito Que ahí va a estar En la receta Se las voy a poner No digan nada No digan nada Ahí va Miren nomás Que sabroso Señores Miren Ahí va Amarillito Unas calabacitas Miren Voy a echar Unas rebanitas De jitomate Miren Miren Más Unas dos Porque hay gente Que no le gusta Mucho Vamos a echarle Su Sazonador Sazonador Miren Más Eh Y ahora Lo que vamos a hacer Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Así Llevas el tornador Mayonesa Y el chilito Roso Ese Miren Vamos a Envolverlo en el aluminio Para ponerlo en el horno A 3.50 Señores En el horno Así nomás Quedo el pescadito Miren Cuando ya lo tengan listo Se pueden hacer Su arrocito El que ustedes quieran Y ahí está Porque parece que Se miró bien Ok Vamos a echar Otro filetito Aquí Con otro pedacito Le vamos a echar Sazonador Ahí está Su Mayonesa Y está Ahí nomás Que sabrosa Su chilito Ahí nomás Pues esto sirve El chilito Este Vamos a poner Lo vamos a voltear Lo vamos a voltear Con una cebolla Miren Vamos a ponerla Acá atrás Miren Vamos a ponerla Vamos a poner aquí Abajito Para que agarre el sabor De la cebolla De la cebolla Y lo vamos a voltear Lo vamos a voltear Y la vamos a volver A poner mayonesa Miren Otra vez El chilito Chilo rojo Dos rebanadas Así nomás Para crear un color Un sabor Bueno Tomatito Calabacitas Chilo amarillo Miren Que más Quieren Ahí está Miren Así nomás Quedó Miren Miren Está muy Sabroso Señores Se me está ocurriendo No Así están Con la mayonesa Y todo Ahí están Aquí lo vamos a envolver Para ponerlo en el horno Miren Ahí está Cuatro porciones De pescaditos Uno Dos Tres Cuatro Los vamos a poner En el horno Que está A tres cincuenta Señor y señoras Miren nomás Lo vamos a poner Por unos quince Minutos Más o menos Lo chequean Lo abren Para que miren Que ya está Cocinadito Ahí lo vamos a ver Yo les voy a enseñar Cómo se hace Para que Miren Pero esto es rápido Ahorita ya los voy a poner Aquí adentro Porque ya está calientito Que nomás Que calientito Y lo vamos a dejar Por unos diez minutos Diez Quince minutos Diez Quince minutos Señores A ver Cómo va a quedar Va a quedar Sabroso Vamos a hacer Una ensalada Rápida Con todo lo que sobró Aquí está El tomatito La lechuga Una ensalada Rápida Se me sirve Más Que chugada Miren Al instante Al instante Señores Señoras Unas rebanadas De jitomate Miren Miren Por mitad Miren 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 Algo rápido Porque creemos Hambre Miren Así Creemos Hambre Miren 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 Unos Chilitos Así rápido la ensaladita Cuando tienes tus cosas a la mano Todo te sale rápido No que de grave No, que tengo nada, nada Rápido señora Me agreguen más el pepinito Lo que a ustedes les guste Le pueden echar Esto es lo que a mi me gusta Y esto es lo que yo le voy a echar Para comer bien a gusto Miren nomás Espero les guste Si lo intentan van a ver que rápido va a estar Y sabroso Conozco algo de la papa ¿verdad? Rápido con el cuchillo Que más quieren Ensaladitas rápidas Vamos a agarrar una mitad de una cebollita Una cebollita morada Se la echamos La aplicamos así Pueden echarle cualquier tres en que ustedes quieran Yo no le pongo Yo le pongo limoncito O algo así Lo que ustedes quieran echarle aceite Con Con vinagre Con vinagre rojo Aceitito Limoncito Queda bien bueno Bien sabroso Hay que dar una ensaladita rápida Señores Ok señores Señoras Vamos a chequear Como va El pescadito Vamos a abrir uno Para que se vea A ver como va Ok Lo vamos a abrir Lo vamos a chequear Vamos a ver como se ve Dale falta Dale falta Chequeamos Lleva como 10 minutos 12 minutos 12 minutos Más o menos Pero le falta todavía Lo vamos a chequear Dejar otros Otros 10 Porque se ve Mira que estaba todavía Un poquito Crudito la verdura Vamos a ver como va quedando Señores Parece que ya está bien Ya le vamos a poner Después de 35 minutos Y vamos a ver Miren Vamos a abrir Y vamos a ver Que el pescado Este cocinado Si lo miran aquí Está totalmente Blanquito Señores Si lo miran Miren nomas Que sabroso Hay nomas Para que vean Como se mira Miren Ahorita les voy a sacar El platillo Como se va a ver Miren el juguito Que tiene Este juguito Está sabroso Señores Miren nomas Miren nomas Miren nomas Así nomas Quedó el pescadito Miren Y aquí tenemos El arrocito Miren Ahí va el arrocito Chulada Aquí les vamos a preparar El platillo Señores Está el arrocito Vamos a servirlo Un arrocito Blanco Vamos a dejar La enserradita Vamos a hacer Su Pescadito Señores Así nomas Así nomas Así nomas Así nomas Quedó Bien Saladita Arrocito Su limoncito Y su pescadito Chulada De pescadito Que nomas Que chulada Muchas gracias Por todo Aquí quedó Bien Bien Saloso Bien rico Ahí les seguimos Poniendo más videos Señores Gracias por todo Y el apoyo Gracias Gracias